¿Por qué emprendieron en pareja? Siento que es un tema bien polémico, a veces sale bien, a veces sale muy mal. ¿Cómo ha sido emprender en pareja? Cuidado con lo que dice. En la casa hablamos. No, pues es... ¿Es posible hacer una línea entre los temas o inevitablemente se mezclan trabajo y personales? No, pues si hubo a mí algo que no me guste en el trabajo, pues yo me pongo ver acá en la casa también. ¿Cómo es emprender, liderar una empresa y estar embarazada? Pues siento que desde el inicio es la actitud que tú le pongas, ¿sí? El embarazo... ¿Con cuánto arrancó el negocio? Yo salí de las prácticas y ahorré 3 millones, con mil dólares en su momento. Yo tenía como unos 9. ¿9 millones o 9 mil dólares? No, millones. 9 millones de pesos. Terminé las prácticas y el ahorro de las prácticas fue 3 millones, como mil dólares. Pues yo no sabía si iba a volver a ver esa plata, yo no sabía nada. Y nos pusimos de spa en spa. Y si me dan un espacio, yo de una team me agachaba, oría mi maleta, le sacaba. Y dirán, ah, bueno, súper bien, qué chévere, bonito. Gracias. Yo siempre he sido como más la arriesgada, la loca, la que propone vainas raras. Y él es el que me aterriza, el que me dice, uff, tal vez sí, pero no así como lo dices. Entonces llegaba gente igual que no tenía ni idea de nosotros y llegaban 3 señoras, yo les hacía todo a las 3 señoras, y no llevaban ni un brillo, no llevaban nada. No, gracias, hasta luego. Sí, pero pues era 11 pasos, o sea, era una hora por señora, para que al final dijeran chava. ¿Cómo les fue en Black Friday? Uff, uff, sin palabras. Sí, fue algo que no esperábamos, haces uno como que nos... ¿Qué estrategia utilizaron? En este momento de la tristeza. Eh, uff, uff... Esto es Chimba Emprender, un espacio donde hablamos sin tanta carreta y sin censura sobre emprender. Pero eso sí, aprendiendo de casos reales de cracks que ya la están rompiendo, para descubrir qué les funcionó y qué no. Así que prepara tu bebida favorita y ponte cómodo, porque acá comienza Chimba Emprender. Hoy no tenemos un capítulo cualquiera, es un capítulo doble. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una pareja increíble de emprendedores que crearon una marca de skin care coreano que la está rompiendo en redes sociales. No solo nos hablaron de cuál es su estrategia de marketing, cómo crecieron, cómo empezaron, cómo eligieron el producto, cómo viajarán a Corea, a China, sino que además nos contaron cómo es ser pareja y emprender con éxito. ¿Será difícil? ¿Será fácil? ¿Cómo conectar entre ellos? ¿Cómo no aburrirse fuera del trabajo cuando hablan? Hoy tenemos un gran podcast y por eso quiero presentarles, señoras y señores, a Harumi, con Viviana y con Juan. Juan y Viviana, bienvenidos a Chimba Emprender. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Vinieron a desordenarnos el podcast. ¿Primer invitado a dónde? Porque esto no estaba... Ajá, de hecho, claro. Son tres invitados que no estaban planeados. Estábamos planeados acá diferentes y llegaron ustedes y... ¿Qué tal si los entrevistamos a los dos, no? Qué buena idea. Bueno, chévere. Me parece genial. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Contento de estar por aquí. ¿Cómo va el año? ¿Cómo va el cierre? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, ¿no? Con el trabajo de todos los chicos, con este año pues había un equipo que se ha crecido bastante, de todos, ¿no? De los chicos, de la familia, de todo, había un apoyo muy gigante, ¿no? Entonces, eso ya estuvo muy, muy bien. Tengo que ser honesto, ahorita se los estaba contando, pero mi novia es mega, mega, mega fan de Harumi. Mi novia ama la cultura coreana, es la profesa aquí, muchas veces la nombra acá en el podcast. Y cuando le estaba contando que te iba a entrevistar, no lo puedo creer, vas a entrevistar a Harumi, vas a estar en el podcast. Emocionó un montón. Y me impactó mucho porque, digamos, siento que es un nicho que es muy interesante porque no muchas empresas lo han descubierto. Si bien hay muchas empresas que están ahí, es un nicho diferente, que trae una cultura distinta, tiene muchos diferenciales. Y estaba reflexionando mucho esta mañana por qué está pasando este tema tan fuerte del, digamos, de la traída de la cultura de Corea del Sur, de hecho, a todo el mundo, ¿no? Es algo súper interesante. Hoy en día ya no hay guerras como en el pasado, pero sí hay guerras culturales. Y la cultura coreana como que está ahí permeando a todas las otras países del mundo. ¿Por qué creen que está pasando eso? Bueno, diría que es de muchas dimensiones, ¿no? Pues, empezando por Corea, que es un país que hace 80 años, por ejemplo, era igual, tenía la misma riqueza que Colombia. Y en los últimos 80 años el país se ha logrado consolidar como una potencia mundial, a pesar de tener uno de los enemigos más peligrosos en su frontera, ¿no? Entonces ha sido como esa, yo diría como esa berraquera histórica de toda su cultura, que los ha llevado a ser muy buenos en muchos distintos ámbitos, ¿no? Con esa dedicación, con la disciplina, con todo, y a nivel de la sociedad completa. Que yo siento que también es una de las lecciones muy importantes que tiene Colombia, ¿no? De eso, de ese trabajo conjunto en sociedad para lograr objetivos. Entonces, han sido, pues, muy buenos en tecnología. Todos nuestros televisores, seguramente muchas de las cámaras y equipos que están aquí son coreanos, los automóviles, todo. Cierto. Su cultura, pues, es muy bonita. Lo tema de Keydramas, pues, no somos los más fans de los Keydramas. Pero... Vivimos en un poquito. No sé qué. Vendemos coreano y no. Escuchamos K-pop y que... No, pero sí, hemos estado un poquito más en la cultura. Sí, pero hablamos china. ¿Pero hablan chino? Sí, pues, nos gusta mucho la cultura asiática. De hecho, nos conocimos así, ¿no? Nos conocimos estudiando chino. Ajá, ¿en dónde? En los Andes. Uh, qué interesante. ¿Y quién habla más chino? Él. Soy máster. No, nosotros hablamos... No, máster pro hizo el examen que hace un chino. ¡Guau! Digan, chima, aprender en chino. ¿Cómo se dice? Chima, aprender en mandarín. Ah, o sea, con su otro bejado. ¡Guau! Suena muy cool. No es total literal, pero... Pues no creo que exista chimba. Sí, perdón, no existe chimba, pero sí, es muy bueno el camino. Qué cool, qué cool. De acuerdo, sí, es un tema cultural bien interesante y siempre siento que puede hacer Colombia, ¿no? Que puede hacer Colombia para lograr eso mismo hacia otros países. Porque en Colombia, digamos, hoy en día hay muchos artistas de música urbana, muchos artistas visuales, etcétera, que están exportando súper duro a otros países. Entonces, Karol G es un fenómeno mundial, me parece, como si tal vez fuera el nacimiento de algo así como lo que está pasando con Corea del Sur, que está el K-pop por todo lado, los K-dramas, los productos, la cultura. O sea, podría llegar a pasar. Sí, pues no se sabe, ¿no? Es una globalización también cultural, ¿no? No solo económica. No, pues chévere. O sea, cualquier... Pues nosotros no somos muy fans del reggaetón, honestamente. No somos autoridades para hablar del reggaetón, pero... Pero no, pues cualquier cosa de nuestra cultura que promocione cosas positivas, que sea algo chévere, pues siempre esperamos lo mejor para eso y para nuestro país, claramente. Y pues realmente Corea es un reflejo de la disciplina en todos sus sentidos, ¿no? Entonces tú ves, digamos, nomás uno visitando a Corea ve disciplina en cosas muy sencillas, muy chiquitas, y así mismo se reflejan cosas más grandes. Entonces, ¿en qué dramas? Ellos, desde hace muchos años, vienen haciendo todo esto y son muy, muy consistentes, ¿sí? Asimismo, digamos, es una cultura de mucha disciplina, pero a veces es una cultura de mucho sacrificio. Entonces es una cultura donde se ve mucho, mucho el trabajo, ¿sí? Entonces es bonito porque pues son muy disciplinados, recontra, mega disciplinados. Y es el reflejo de su piel, de su trabajo, de su familia, de todos los resultados. Es realmente el esfuerzo de su disciplina y su trabajo duro, que realmente estudiar en Corea es súper duro, ¿sí? Es un reflejo de su disciplina. Ese es mi punto. Me encanta eso. Que nunca paran, o sea, siempre siguen. Les fue mal, no importa, hicieron otro. O sea, son muy, muy, muy consistentes. Y pues, digamos, todos estos cantantes también de K-pop es un reflejo de esa constancia que desde súper chiquitos inician, ¿sí? Y es un mundo también bien duro, o sea, es un mundo esclavizante. Varios cantantes de K-pop se han suicidado en Corea. ¡Wow! Porque es un mundo muy exigente, o sea, hay bastante exigencia en todo. O sea, hay mucha disciplina, hay mucha exigencia en todos los sentidos, incluyendo la cosmética. Entonces, en la cosmética tenemos competidores muy buenos, muy grandes, muy exigentes, que si yo voy a sacar un producto cosmético nuevo, tengo una mega hiper competencia que no puedo salir con un producto sencillo, ¿no? Entonces, como que cada vez hay una competencia de quién es el mejor, más la disciplina de todo el tiempo. Entonces, es un ritmo bien duro, es un ritmo bien rápido, que es chévere por un lado, pero por el otro también se sacrifican cosas. Entonces, es como lo bueno y lo malo un poco de la cultura asiática en general también, porque ese fenómeno también se ve en China, se ve en Japón. Como que se sacrifican mucho, pero a veces la felicidad propia de uno mismo, o incluso la familia, pasa a un segundo plano por el trabajo, el trabajo, el trabajo constante. ¡Wow! Y hay un fenómeno mucho, y le también, ese lo hablaba Andrés Oppenheimer, le hablaba de hacer un comparativo de las culturas asiáticas y las latinoamericanas. Entonces, habla mucho de que en la cultura asiática siempre nunca se da como este conformismo, por decirlo así, si no, ellos nunca están satisfechos con lo que tienen. Eso también claramente puede afectar a otras dimensiones emocionales de cada persona, pero nunca están como contentos y siempre lo que dicen, pueden estar en el escalafón número dos a nivel mundial de no hacer educación, siempre están diciendo, tenemos mucho trabajo por delante. Y le hacía el comparativo con Latinoamérica, que decía que a veces nosotros somos muy, vamos bien, todo va súper bien, pero estamos por allá en el puesto 100, pero también somos muy felices, ¿no? Es como un trade-off ahí. También dicen que Colombia es de los países más felices del mundo, entonces es como ese trade-off que hay ahí. Ha sido pues para nosotros confrontarnos siempre con una cultura muy distinta, ¿no? Y siento que eso es lo que nos ha enamorado todo este tiempo, por eso hemos estudiado los idiomas y por eso nos hemos inmiscuido en la cultura. Entonces nos ha parecido siempre como algo muy, como un enigma, como un misterio muy chévere, una cultura muy rica a conocer, que tiene muchos aprendizajes, y pues nada, aparte del negocio también siempre tratamos de traer muchos de esos aprendizajes aquí, a nuestra cultura de empresa, de negocio y vida personal también. ¿Cómo nace Harumi? Harumi, bueno, Harumi nace, es una inspiración, yo desde los 13 años por la empresa de mis papás tengo que viajar a China, ¿Y qué es la empresa de tus papás? De ropa, desde confección de ropa infantil, entonces desde chiquita tenía que viajar a China y teníamos que negociar directamente con las fábricas, entonces viajábamos una o dos veces cada año, ellos viajaban más y teníamos que usar siempre traductor, entonces por el idioma, hasta que ya dije, como no, o sea, tengo que aprender esto porque pues realmente es muy necesario y le cogí mucho, mucho gusto a China, o sea, demasiado, me encanta China, amo China, entonces me empecé a estudiar desde los 15 años chino y ya cada vez que iba me surtía de productos coreanos, ¿sí? Allá los chinos no confían en sus productos chinos, ¿sí? En China está llena de cosmética coreana. ¿Coreana? No, haz de cuenta... No, simplemente bien importado, ¿sí? Sí, haz de cuenta, sí, una marca... Sí, no sé. Una marca famosa, no sé cuál marca que conoce. No, son hechos en coreanos, pero son... Exacto, un carro alemán que está aquí, pues uno lo compra. No compramos tanto el carro colombiano, sino que nos gusta lo otro. Pues nos gusta lo otro. Es el fenómeno que pasa allá en China. En China, no compran sus cosméticos chinos, sino que compran el cosmético coreano. Importante. Eso me empezó a dar mucha curiosidad, y cada vez que había un lanzamiento había fila en la tienda para que los chinos compraran sus productos. Y muchos chinos nos decían, nosotros yo voy a Corea al aeropuerto a surtirme de productos y me regreso. O sea, a ellos ni siquiera les interesa conocer Seúl, ni ir a la ciudad, ni llegar, ni ver. Llegan al aeropuerto, se surten de productos y se regresan a su ciudad nuevamente en China. Entonces fui como... Ahí empecé yo a cuidarme la piel súper juiciosa. Yo siempre he sido súper cansona con el tema a todos. Me ha gustado mucho siempre el tema de la piel. Pues claramente a uno le da mucha curiosidad cómo hacen para tener la piel mega preciosa, que juegan muchas variables. Pero ahí fui como... De una me casé con el skin care coreano. Y siempre he usado marcas coreanas. Entonces ya luego... Bueno, eso es aparte, ¿no? Ese es el inicio de la inspiración, del por qué. Luego ya terminé mis prácticas acá en Bogotá, en una empresa. No me gustaron. Sí, terminé y salí de... Por favor, estoy desesperada. Mercadeo. Entonces fui como de una... ¿Qué hago? ¿No? Pero pues a mí me llegó literalmente el rapicartón. O sea, fue en plena virus, en plena pandemia, que me gradué. Entonces yo le dije a mi papá, no, o sea, yo quiero montar algo distinto, ¿no? Y pues yo en el colegio siempre he vendido dulces, chocolates. Cuando pues aprovechaba los viajes a China y traía parrantes para la ducha, forros para celular. Y el último fue ropa de perros. Entonces siempre traía como varias cositas. Pero nunca había sido un éxito porque yo pensaba mucho siempre como en la transacción. ¿Sí? Como en el tema monetario. Neto. O sea, no había una marca. No había una pasión. O sea, veía como, ah, este producto es machete. Y lo traía. Pero realmente lo machete no siempre, uno no le va a meter a eso como su pasión, su corazón. Claro. Sí, entonces ahí fue cuando yo dije, pues, terminé las prácticas, encontré un curso en Instagram que me salió por historias de unas chicas que dictaban un curso en un hotel que se llamaba Ikigai. Encuentra tu Ikigai. Que Ikigai en japonés es propósito de vida. Entonces yo asistí a ese curso y era... ¿Perdón, cuántos años tenías ahí? Veinte. Listo. Me gradué de la universidad a los veinte años. Y, eh... Ikigai, ¿llegaste? Ah, perdón, llegué al curso. Entonces, en el curso nos hicieron varias preguntas, no sé qué. Y en el... Para encontrar tu Ikigai hay que responder cuatro preguntas. No me acuerdo así, pues, perfectamente, pero es como... ¿Qué es lo que más me apasiona hacer? ¿En qué soy buena? ¿Puedo cobrar por esto? ¿Y si puedo ayudar a los demás haciendo esto? Y las cuatro preguntas se respondía en la parte de belleza. Así, digamos, ¿qué me apasiona? Pues, me apasiona mucho. Digamos, nos gusta mucho la parte social a los dos. Y desde el inicio siempre se ha tenido eso. También, aparte de eso, nos ha gustado... Pues, a mí me ha gustado mucho el... Todo el tema de belleza, de skin care, de cuidado, capilar, todo, todo, todo. ¿En qué soy buena? Pues, mis papás... La empresa de mis papás tenía negocio en el Gran San. Entonces, yo vendía todo el tiempo y me la pasaba ya vendiendo. Entonces, me gustaba mucho la parte de ventas y desenvolverme para vender una camiseta, un jean, un bus, unos zapatos, lo que sea. Pero vendía todo el tiempo. Entonces, me gustaba mucho el tema de ventas. Soy buena en desenvolviéndome en tema de ventas. Y eso, sí, es como otra pasión adicional. Lo otro, bueno, las otras preguntas se respondían. Entonces, todo llegó como al punto de... Voy a irme por este lado. Y de ahí ya le dije a mi papá. Mi papá siempre trabaja en la parte de importaciones. Entonces, él ha sido un duro en todo el tema logístico nuestro. Entonces, le dije, quiero vender productos coreanos. Entonces, de una vez nos pusimos a contactar. Yo me puse a contactar las marcas más grandes, ¿no? Porque uno quiere iniciar con lo mejor. Uno quiere iniciar con lo más famoso. Pero, pues, nadie le pone atención a uno a esas marcas grandes y estás iniciando. Entonces, solo me puso atención una marca que no la conoce nadie. Y los empaques son feos. Muy feos. Pero la formulación era muy buena, ¿sí? Entonces, realmente, yo me cogía la formulación. Listo, o sea, pues, no es el más estético. Nadie lo conoce, pero tiene mejor formulación que cualquier cosmético acá. De ahí me voy. Sí, entonces, pedimos un, hicimos un pedido de tres muestras, de tres productos por referencia, tres unidades por referencia. El surtido era mi mesa de noche, literalmente. Y de ahí, pues, valiéndome del curso, que se fue como la inspiración, el negocio inicialmente se llamaba Ikigai. Antes nos llamábamos Ikigai. Entonces, era el propósito de vida. Este era mi propósito de vida. Lo encontré. Por fin, soy feliz. Entonces, ahí inició. Y ahí inició, realmente. Ese fue la historia y el inicio. ¿Y ahí todavía no se conocían? No, ahí ya nos conocíamos. ¿Ya se conocían? Sí. Ok. Sí, nos conocíamos. Llevamos como tres años ya de novios. No. Dos. Llevamos seis. Bueno. O sea, desde el principio tomaron la decisión juntos. ¿Cómo fue el...? No. No, Vivi, pues, empezó con lo que la apasionaba, tal cual lo que te comentó. Ella trabajó, pues, su primer cargamento. Y ya. Ahí yo estaba trabajando en ese momento en un... Yo estaba trabajando en un... Como analista financiero, en un fondo de pensión. Y nada, Vivi, pues, también vivió, pues, a traer. Entonces, pues, ya desde mi punto de vista, pues, yo no conocía realmente nada de cosmético, nada de skin care. Era como muy ajeno el tema. Entonces, ahí ya fue como... Le dije, no, pues, tienes como mi apoyo total. Y ahí, pues, intenté sin... Obviamente, yo le hice como muy... Como muy el apoyo. O sea, le hice más como la parte amativa. Como yo, pues, me encanta que hagas esto. Yo te apoyo completo. Yo tenía, pues, todos los ahorros que tenía de mi trabajo. Y dije, pues, no. Hagámosle. Entonces, pues, cógelos. Y trabajalos y miramos. Y, pues, yo no sabía si iba a volver a haber esa plata. Yo no sabía nada. Pero, pero bueno, sí. Pero también más... ¿Con cuánto arrancó el negocio? Con... Yo salí en las prácticas y ahorré 3 millones. Con mil dólares. En su momento. Yo tenía como unos 9. Sí. ¿9 millones o 9 mil dólares? No. Millones. 9 millones. De pesos. Terminé las prácticas y el ahorro de las prácticas fue 3 millones. Como mil dólares. Ya. Sí, entonces... Lo primero que compraron fue ese primer pedido, digamos. Yo hice ese primer pedido, sí. Mis papás me prestaron también al inicio. Pues, sí, digamos que yo al inicio propuse un curso de Encuentra tu Ikigai. Ok. Entonces, Ikigai nació dando un curso gratis personalizado a cada persona y era de una hora. Donde yo le explicaba a la persona qué es Ikigai, cómo encuentras tu Ikigai, las cuatro preguntas. Le daba estilo de vida asiático. Entonces, como la alimentación, el sueño, el deporte, no sé qué. Y al final le decía, y pues, también tengo productos coreanos. ¿Sí? Por cómo para no sentirme tan... como tan comercial. Es como darle algo de valor a la persona. Y unos me decían como, ah, chévere, muéstrame. Wow. Y yo les explicaba la rutina coreana de los once pasos, no sé qué, ta, 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 ta. O habían otros que me decían, no, muchas gracias. Y yo, bueno, sí. Pero yo me encerraba súper temprano, súper... Desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, dándole a cada videollamada a cada persona. Ya. Y eso lo pauté por Instagram. Y así inició. Entonces, las primeras entregas, yo lo hacía contra entrega. Con el carro de mi mamá o con mi esposito. Entonces, hacíamos esas entregas. Entonces, luego yo dije, no, la gente no sabe realmente el valor de un producto coreano. Pero las esteticistas sí saben. Entonces, yo le dije, vamos. Y me hice un catálogo en Canva. Lo imprimimos. Y nos fuimos los dos. Hasta ahí todavía el fuerte eran los cursos, digamos. Sí, o sea, y el fuerte no era nada. En ese punto, realmente no era tu fuerte. O sea, yo hacía diez charlas en un día y vendía dos productos. Ya, ya. Y pues hablábamos todos los días. Y yo, no, vendí tal. O no, no vendí nada. Pero él siempre, o sea, nunca me ha dicho, no, busquemos otra cosa. O no, y deja así. O, porque pues él ganaba bien. Sí. Yo estaba ahí, era ahí, como vendiendo cremitas chistosas raras. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, él nunca me dijo, no, nunca. Ok. Él siempre me dio el apoyo. Listo, fueron a las esteticistas. Sí, entonces esa fue otra chistosa. Porque empacamos los productos. Sí, lo empezó bien porque era un día lluvioso. Primero. Eso, ahí nos empezó bien. ¿Y? Bueno, aparte de eso. Entonces, cogimos todos los productos en una maleta de viaje. Y nos pusimos de spa en spa a ir. Y yo era re, oh, con eso los productos coreanos. Y si me dan un espacio, yo de una team, me agachaba, abría mi maleta, le sacaba. Y eran, ah, bueno, súper bien, qué chévere, bonito. Gracias. Y íbamos así de local en local todo el día. ¿Y qué año fue eso? En el 2020. 2020 aún. En la pandemia, ¿no? Sí, eso fue en pandemia. Es que fue en plena pandemia que iniciamos. Y ahí, digamos, la cultura coreana igual ya era importante. O sea, ya la gente la estaba empezando a reconocer acá en Colombia. Es porque hay dramas, ¿no? Sí. Ya veían que hay dramas. Sí, no, que iniciamos también la cuenta de ceros. Todo de ceros. O sea, sí, era como un tema bastante emergente aún. Sí, aún no teníamos como el nicho definido, ¿sí? Yo me fui por esteticistas. Que, pues, las esteticistas varias usan también. Ya ahorita usan varios productos coreanos. Pero hay otras que están casadas con otro tipo de productos, ¿sí? Que les da temor usar con sus pacientes otro tipo de cosas. Entonces, ah, bueno, todo el bendito día y vendimos 20 mil pesos. Un gel de aloe vera. Sí, eso es que no cubre ni para la gasolina. Entonces, sí, volteamos, pero bueno. ¿Qué pasó después? Ya luego de ahí, pues, siguieron los cursos. O sea, yo seguí con esos cursos gratis como tres meses, ¿sí? Y yo llevaba mis ventas en un Excel. Pero un Excel horrible. Un Excel re desorganizado. Que mi espacito lo vio y, uff, yo creo que se pegó un tiro por dentro. Dijo, ¿qué es esta ojelita? Sí, no sé si... No, no diga. No, no, no. ¿Cómo era? O sea, ni siquiera acababa de entrar a una senda. Ajá. Si no era entrar a una senda. ¿Varios datos? La fórmula más, cincuenta y cinco más, ciento cincuenta y cinco más. Y ponía ahí mismo, como gel, mascarilla, tomate. Sí. Muñequito rosado. O sea, como yo me los aprendía. Entonces, ya él me dijo, como no, hay que montar realmente un buen sistema, ¿no? Claro. Y yo monté... ¿Cuál es tu carrera? Economista. Economía. Listo. Y yo monté una página web en una plataforma, se llama Kite, quite. No sé. Que uno... Es como un catálogo virtual. Ok. Y él también me dijo, no, montemos una página web. Y yo, pero ni... ¿Cómo será una página? Eso debe ser rejizo. Y él, no, montemos. Y la primera página web fue en Wix. Y él la hizo todita. La construiste tú. Sí. De hecho, ¿cuándo fue que cambiamos de Wix? Hace poquito. Hace poquito. Duramos resto de tiempo con Wix. En Wix. Sí. Eso es muy chévere eso que acaban de decir. Porque, digamos, una historia a la que me emprendo casi todos los días. Es la historia de terror de un emprendedor que pagó 5 mil dólares, 20 millones de pesos a una agencia para que le hiciera una súper página web. Y al final la página no sirvió, no servía o no cumplía con las expectativas o ni siquiera tiene la información que el cliente quería. Qué importante al principio es poner las manos en la masa, ¿no? Y hacerlo y ejecutar e investigar. Claro. Sí. Fue como poner la casa en orden. Tal cual. Entonces, yo vendía. Sí. La casa vendía. Pues empezó a vender. Vendía bien. Vendía un poquito. Sí. Pero era un desorden por dentro. Entonces yo dije, no, pues cuando se venda, así saldo, vuelve a lo que se está viendo ahorita. Va a ser un desorden total. No vamos a saber nada. Claro. No van a robar. Yo no sé. Entonces dijimos, no, pero vamos a... Ahí está muy claro, igual como se empieza a ver muy claro la división de sus perfiles y de sus habilidades, ¿no? Seguramente por tu lado está más la parte creativa de encontrar unos productos de mercadeo. Aparte están las finanzas, la organización, la estructura. ¿Es así? Así es. Así es. Ok. Entonces, sí, toda la parte operativa, administrativo, financiero, como todo el orden detrás de logístico. Es mi esposito. Sí. Yo, sí, y al final, al final no hago nada. Sí, ¿no? Como pues las tendencias que salen, los productos. Claro. Sí, o sea, como todo el tiempo en eso, el contenido. Bien, listo. Bueno, entonces, esteticistas. Por lo que veo no funcionó al fin y al cabo. No, sí. Listo. ¿Qué pasó después? Después continuamos con los cursos. Yo duré mucho tiempo con esos cursos gratis. Después. Sí, pues. Me sentó como una extensión del fracaso. Que fue en esa... Hay más. En esa carita de fracaso. Pues me voy a buscar en Google. Todas las tendencias y llame, 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 llame. Tampoco sale nada por ahí. Estamos como muy vieja escuela, ¿no? Pues ahí fue que... Siento que la transición también de eso fue en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo empezó a empezar a hacer su pauta? Sí. No sé si ahí se... Yo empecé a salir más. Ajá. Porque antes yo subía la foto del producto y yo era muy penosa, o sea... Ok. En el colegio, en la universidad. O sea, pues yo era social, pero nunca de grabarme, aparte que yo al inicio tenía un Huawei viejito y tenía la cámara frontal rota. Y yo grabarme con la cámara rota, que pena, ¿no? La gente que mira. Entonces que sí, que no alcanzaba, ¿no? Entonces sí, la verdad, le ponía como muchas vainas y ya cuando empecé como a salir, ya empezó a mejorar un poco más, poco a poco. ¿En qué momento cambiaron las cosas? ¿En qué momento se dieron cuenta de que iba en serio el negocio? Pues digamos que desde el inicio siento que hemos tomado riesgos de una, ¿sí? Entonces en el 2020, arrancando, yo contacté a Expo Belleza, que era la feria, es la feria de Medellín, ¿no? En mi... Nuestro referente era como la feria más importante de belleza, ¿no? Yo voy a ir y de una vez se paré un estando. Y papá, pero... Pero ¿y usted qué? O sea, ¿por qué va a separar un estando de una si acabo de iniciar? O sea, no lleva ni seis meses. Porque literalmente los separamos como en octubre del 2020 y nosotros arrancamos en agosto. Y yo, no, no importa, pues es para el otro año. Y es como para junio del otro año. Pues en junio del otro año vamos a estar muy bien. Voladores. Grandes. Entonces, sí, siento que han sido así pequeños riesgos. Muy gradual. Gradual. Que nos han permitido crecer tal cual. Sí, siento que digamos, no es como un punto así donde tú dices, ya se puso en serio, sino es algo que es, que tú no te das cuenta, eso va sucediendo a lo largo del tiempo. También yo lo sentí que dije como, o sea, si la empresa es capaz de vender diez productos con tres clientes, solo multipliquemos desde ahí. Entonces, sí podemos seguir consiguiendo constantemente más clientes. La estrategia puede funcionar hasta el punto en que sea autosustentable la propia empresa. Entonces, siento que desde el comienzo vimos eso también, como que era algo bueno, que nos gustaba. Nos gustaba mucho trabajar los dos juntos. Siento que eso también fue algo muy bonito, ¿no? Entonces, lo bueno de ahí fue que empezó la pandemia. Entonces, pues empezó el trabajo remoto y demás. Entonces, yo todos los días me iba para donde vi. Y yo trabajaba un trabajo por la mañana. Yo trabajaba como hasta las nueve. Y luego me iba y delegaba casi todo el día. Ojalá no me escuche mi dieta. Yo no hacía nada todo el día. Me iba a convivir, hacía todo, empacábamos. Yo hacía el sistema de inventario, el costeo, todo el sistema de registro. Le empecé a camellar ahí fue a la página web. Ahí que tuve pues mucho más tiempo. Y por la noche llegaba y me llegaba a mi casa y me dedicaba a adelantar todo lo del día. Hacer todo lo que yo tenía en mi interior trabajo. Y fue así muy progresivo, ¿no? Sí, fue muy gradual. No ha sido como un punto así que digamos como... ¿Y cuándo las ventas empezaron a ser más fuertes? Es decir, tendría que un gran cambio fueron las redes sociales. ¿O en qué punto empezaron a llegar clientes de forma más constante? Ha sido como... Sí, el último año ha sido un crecimiento ya mucho... O sea, año tras... Llevamos tres años, o sea, es que en las que llevemos hoy, no, la trayectoria. Llevamos tres años. Pero en cada año el bloque, como la brecha, el crecimiento... Sí, el crecimiento. Ha sido muy loco, ¿sí? Entonces, en el primer año estaba yo en mi casa, en mi habitación. Se me quedó chiquita la habitación, me pasé al comedor. Yo nunca decía que no había tienda. Yo decía, si había personas que me decían, ¿ahí tienda? Y yo, claro, ahí punto, en Villaluz. Ahí era donde estaba, en mi casa, sí. Entonces, la gente iba y le abría a mi abuelita, porque ahí estábamos en bandera. Y yo, abuelita, no. O sea, él se salía al perro. No, era muy raro. Era el chiste. Y yo decía, no, es momento de evolucionar. Pasémonos al garaje. Siento que cuando hubo una transición al garaje, ahí fue cuando... Sí, cuando nos pasamos al garaje, dijimos... O sea, cuando vale la pena coger invertir y remodelar el garaje. Porque, bueno, vale la pena hacerlo. Porque el garaje, pues, también estaba... Sí, pues, era un garaje. Esto acababa... No, vamos a ponerle... Ponerle como algo coreano. Le pusimos un templo así. Ah, sí. Y cambiamos el piso, el baño. Mucho espíritu al lugar. El piso y todo. Y ahí se... ¿Ese fue el primer local? Ese fue el primer local. El garaje de mi casa. Súper. Y ahí estuvimos. Ah, bueno, y la otra. La otra también que fue importante. Las rutinas. Las rutinas. Nosotros iniciamos ofreciendo la experiencia de los once pasos de la rutina coreana. Gratis. Entonces, oye, llegaba mucha gente. Y ese video en TikTok pegó. Entonces, llegaba gente igual que no tenía ni idea de nosotros. Y llegaban tres señoras. Yo les hacía todo a las tres señoras. Y no llevaban ni un brillo. No llevaban nada. No, gracias, hasta luego. Sí. Pero pues era once pasos. O sea, era una hora por señora. ¿Sí? Para que al final dijeran chava. Pues era, pues no era la mayoría, sí. La mayoría, aunque sea por compromiso, compraba algo. Porque era, en serio, era mucho trabajo. Era uno parado haciéndole el masaje, que la mascarilla. En cada paso yo le explicaba. ¿Sí? Y sí, hicimos un TikTok ofreciendo el servicio de los once pasos de la rutina coreana gratis. Y en Instagram también. Entonces, empezó a llegar más gente. Y mucha gente se empezó a inclinar mucho por la parte de la experiencia. ¿Sí? Entonces, también hacen limpiezas faciales. Y también hacen masajes. Y también hacen no sé qué. Que ahí vimos como también otro gran potencial. Que lo seguimos. Pero pues realmente nos estaba cogiendo, pues ya en este año. Nos estaba cogiendo ya mucho tiempo. Y decidimos quitar esa parte. Claro. Pero ese fue otro gran gancho. Que permitió que mucha gente llegara. Así sea al garaje o llegaron a las redes. Pero mucha gente llegó. Por ahí yo quiero saber cómo son los once pasos de la rutina coreana. Había niña, una niña hasta incluso recorchuda. Que llevó el papá, luego se fue con el novio. Luego yo ya, por favor. Y en ninguna compraba nada. Creo que sí compraba, pero compraba como una mascarilla. Bueno, pero sí. Era parte de la experiencia, sí. Exacto. Entonces, en mi casa, en el garaje, teníamos la parte de venta de producto. Y teníamos la parte de spa coreano. Que era un sofá negro que compramos. Al inicio era el sofá de tu casa. Y luego compramos otro sofá más grande. Más grande para más personas, sí. Para dos más. Ah, bueno, antes del... Bueno, cuando fue lo del garaje fue que yo también me salí del trabajo. ¿Dónde estaba? Ahí pues tampoco estaba tan... Creo que ahí estábamos normal. Tampoco estaba... Fue lo del garaje. Fue junto... Justo antes de irnos al primer expo belleza. Que ahí contratamos a la primera persona. A la primera persona. Y ahí ya... Y bien. Sí, porque antes de ellas, pues también nosotros hacíamos las... Esas sesiones de spa también. La primera vez que me tocó... Pues normalmente siempre llegaba una persona. Pero me empezaron a llegar dos. Y pues yo tenía que ayudarla a hacerlo también. Y yo nunca había cogido una piedra de esas. Yo no sabía que era una guacha. Yo solo le hacía la pímica y le hacía cara. Y yo me ponía una bata blanca de revés cara. Pues sentía ese síndrome de perdedor. Yo ponía una bata blanca y yo quedaba con esto. Y yo le decía a la señora yo... Vamos a estimular el trenaje linfático en tu piel. No sé qué. Y él me escuchaba la parla. Y decía lo mismo. La repaseaba. La repaseaba, sí. Esos puntos para estimular la circulación sanguínea de tu piel. No, pero igual... Igual en ese punto ya sabía. O sea, tampoco... Sí, porque uno se mete mucho, ¿no? O sea, para hacer descripciones de producto, digamos. Todo eso me enseñó mucho, ¿no? Y en este punto siento que... Yo nunca en la vida me había imaginado saber tanto de skin y de maquillaje. Claro. Entonces... Y de ahí, ¿cómo evolucionó la estrategia entonces? ¿Qué pasó después? Bueno, ya empezó a llegar más chicos. Nos empezaron a llegar Karen, Sebas, nos ayudaron. Empezó a crecer el volumen de chats, por ejemplo. ¿Y el tráfico llegaba por dónde? Es decir, ¿solo TikTok? Por Instagram. Instagram. TikTok. Seguimos cogiéndole el tiro. Ok. ¿Y Instagram orgánico o pautaba en ese momento? Ambos. Ambos. ¿Y con cuánto pautabas en ese momento? Por ahí, ¿qué? 500 mil pesos al mes. Al mes. Sí, se hacían muchas pruebas, ¿no? Y eso. 10 mil pesos y probamos cómo nos iba. Y nos siempre, como cada dos días o cada día, miramos cuál campaña nos está dando más. O sea, no, no nos podemos meterle 10 mil pesos a esto, no nos da. Demole 10 mil pesos a este. Y metemos 20 mil pesitos a esta publicación. Ya. Y mejor, y ahí fue cogiendo. Vimos también como cogiendo el tiro a qué pegaba en redes sociales, que la gente, pues, había más interacción en redes. Y así fue. Siento que también fue muy de la mano con redes sociales, con la parte digital. Y siento que una parte del negocio importante nuestra fue que nosotros empezamos digital y luego nos pasamos al físico, al contrario de muchos otros negocios, ¿no? Entonces, siento que tuvimos como una ventaja chévere que empezamos desde el comienzo con cosas que son fundamentales en este momento para un negocio. Como tener una buena estrategia de redes, una muy buena atención al público en canales digitales, un buen portal web que sea organizado, que sea conciso, que la gente sea muy autónoma para la compra. Entonces, así fue. Así fue. Claro. Como de a poquitos así. Ok. ¿Y qué pasó de ese momento a hoy? Es decir, ya el estado actor en el que están. ¿Cómo llegaron? Pues, digamos que ahí ya han habido varias cosas, ¿no? Entonces, digamos, estuvimos en la parte en ferias. Muchas personas nos conocen por las ferias. Y que no hemos vuelto a la de Medellín. Pero la de Bogotá siempre ha sido muy, muy buena. Entonces, también la parte de ferias, la parte de fortalecer toda la comunicación y la estrategia de mercado detrás de. Y ya como recursos adicionales que siguen como enriqueciendo la experiencia. Entonces, digamos, este año fuimos a Corea. Entonces, mucha gente le gustaba mucho como ese detrás de los cosméticos coreanos, de qué pasa, de las fábricas y demás. Y atrajimos también allá el escáner, que es una locura, que es un escáner que usan allá en los centros dermatológicos en Corea, que te mira todo de tu piel. Entonces, siempre hemos sido como muy... Es que el producto coreano es... O sea, hay que saber igual venderlo, ¿sí? Porque no es un producto... O sea, se compara mucho con un producto dermocosmético, con marcas dermocosméticas europeas. Tiene los muchos beneficios, incluso mejores, a un precio más bajo. Pero hay que saber vender, porque hay un serum, por ejemplo, un serum con tecnología, con péptidos, encapsulación, activos distintos, que cuesta 115. Me toca darle una muy buena experiencia a la señora e informarla muy bien que lo que se está llevando realmente es el producto adecuado para su piel. ¿Sí? No es lo mismo vender una pestañina, que cualquier mujer sabemos para qué funciona una pestañina, a un serum tan específico en activos muy puntuales para un tipo de piel. ¿Sí? Entonces, es cierto que... Siento que ese ha sido también un boom y es que informamos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, va la señora igualmente a hacerse su escáner, puede pagarlo o puede comprar productos y le sale gratis, pero conoció súper mega bien su piel. Y sabe que los productos que se lleva son los productos recontra mega indicados que ella necesita. Entonces, siento que eso también ha sido como desde el inicio la parte informativa. Entonces, no hemos sido así como vender por vender o los 11 pasos de la rutina coreana. Entonces, cada persona tiene que llevarse 11 productos o no, nunca. ¿Sí? Siempre hemos sido... Y eso ha sido también con nuestros muchachos de ser muy responsables. Entonces, si realmente, no sé, no hay tal producto o ese era el producto que necesitaba o falta algún producto para X tipo de piel y X necesidad, pues no se le vende. ¿Sí? Entonces, contactamos, está nuevamente el producto en stock, pero siempre ha sido muy desde la parte informativa. Nosotros desde el inicio, desde las rutinas coreanas, en la casa, en el garaje, tenemos el hidrómetro, que es un aparato que usan los coreanos para medir su hidratación en la piel. Entonces, también muchos lo usan, lo llevan en su bolso y cuando van a comprar cosméticos, se prueban varios y miden la hidratación. Y el que más retuvo, pues ese es el que se llevan. ¿Los consumidores? Los consumidores. Es un mercado muy exigente, ¿sí? Entonces, por eso mismo son muy buenos productos y eso mismo es lo que yo quería traer acá, ¿sí? Que yo sentía que aquí la parte cosmética, yo como consumidora, quiero saber esa tecnología que hace en mi piel, ¿sí? Quiero saber eso, cuál es el detrás de, ¿sí? Que me sirve para rugas o me sirve para manchas, pero ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Qué hace? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Qué precauciones debo tener? ¿Cómo lo voy a aplicar? Que sea como muy específico y siento que eso desde el inicio nos ha destacado, que hemos sido muy informativos, netamente informativos y todos los recursos que hemos traído ha sido desde la parte de información para que la persona siempre tome una decisión muy acertada porque es una inversión, pues para algunas personas invertirle 100 mil pesos a una crema no será nada, para otras va a ser una gran inversión, ¿sí? Y en ambos casos tiene que ver sí o sí resultados en su piel, entonces eso es... Lo que dices es muy interesante porque corresponde exactamente al patrón de muchas personas que se han sentado en donde ustedes están durante estos podcasts y es lo que hace que se tenga éxito en redes sociales y es primero dar valor, ayudar, educar y luego sí vender y es muy chévere porque no lo, digamos, lo usan en la estrategia de redes, pero veo que lo usas como un principio de vida para servir en el mundo, o sea, la tienes súper clara, primero hay que ayudar, primero hay que explicar, primero hay que dar y luego sí vamos a recibir algo a cambio, eso es muy poderoso. Me gustaría entender cómo llevan eso a las redes sociales porque siento que crean un contenido increíble bajo ese principio porque es educativo, es divertido, es chévere, visualmente se ve muy bien. ¿Cuál es la estrategia de redes que ustedes utilizan actualmente? Pues digamos que ahorita actualmente nosotros variamos en diferentes contenidos, ¿no? Entonces vamos como por la parte, siempre va a estar la parte informativa detrás de, siempre. Sea un humor, sea un comercial neto, sea algo informativo con un tip o bueno, con algún fin comercial último, va a tener base informativa, nada se va como... O sea, aunque se vaya a vender, igual tiene que ser interesante. Exacto, nada se va a vacío, como de, lleva el mejor producto para las manchas, aquí está, nunca hemos sido así, o sea, explicamos el ingrediente detrás de, la formulación detrás de, la tecnología que tiene detrás de, y ese es realmente nuestro argumento más grandote para decirle, vea, este realmente es el producto indicado para usted, si usted tiene piel mixta grasa y quiere mejorar sus manchas, un ejemplo. Entonces siempre va desde esa parte. Ya la evolución de, como la exigencia también de Instagram, pues hemos cambiado los formatos, ¿sí? Y eso también ha sido lo bueno, que nos adaptamos, ¿sí? Entonces yo al inicio lo hacía muy casero, re casero, ¿sí? Luego ya, no, pues hay que meterle luces, cosas, ¿no? Más producción, edición, entonces ya llegó una persona que nos ayudaba ya en el tema de contenido y trabajábamos las dos juntas, luego ya dijimos, no, esto así ya como tan, tan plano, no está dando, toca darle más matices, más cambiar de plano cada tanto, entrar con un gancho más poderoso. Bueno, ha ido evolucionando un poco, ¿sí? Y pues esa evolución, tener como esa picardía también siento como ese... Curiosidad, profundidad. Sí, 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 siento que, digamos, para mucho... De saber qué pega, qué no pega. Es importante, digamos, en todos los sentidos, en todas las dimensiones, desde un ámbito como más global, es en todas las dimensiones posibles, intentar hacer lo mejor posible. Siento que eso ha sido un principio. Entonces, por ejemplo, en redes, hacer lo mejor posible, por ejemplo, en nuestro equipo, en todos los chicos que tenemos trabajando, siempre brindarles como lo mejor posible, el mejor ambiente, siempre pensamos, ¿cómo podemos nosotros imaginarse el lugar más chévere para trabajar? Hagámoslo así. O sea, cambiamos un poquito el formato que se tiene del trabajo convencional. Ustedes también lo tienen aquí, veo, que es muy chévere. Que uno se sienta a gusto, que se sienta como en casa, que se sienta tranquilo. Esto también se me hace muy importante para los chicos y para... Nosotros tenemos como un pilar fundamental también de valores y de conceptos de la marca, ¿no? Entonces, aparte de, claramente, uno optimiza cada pilar, ¿cierto? El pilar de entregas, el pilar de redes sociales, el pilar de servicio, el pilar financiero, el pilar, no sé, estrategias, no sé, digamos, debe aprender la competencia, implementar estrategias, no sé, organizacionales, de marketing y demás. Pero, pues, siento que todo está... Y todo se viene hacia un principio fundamental, ¿no? Que es uno, que es el de servir, que era uno de los pilares del Ikigai, que más allá, y también es una de Robin Sharma que yo escucho mucho, que me encanta, y siempre es eso, que servir es lo primero y lo fundamental. Y dos, también es la parte humana, que, pues, ha sido nosotros, nuestra forma de ser. Claramente, pues, cada quien tiene sus errores, a veces amanecemos de malas pulgas, lo que sea, pero siempre, pues, cada quien es humano, pero lo importante siempre es un pilar fundamental, que es hacer las cosas bien, es hacer las cosas con simpatía, con respeto, con humildad, y esas son las cosas que han caracterizado, no solo a la marca, a la empresa, sino también a nosotros, ojalá el chiquitín que está aquí con nosotros, y a todos los chicos que trabajan con nosotros. Entonces, para nosotros es fundamental, y eso es lo que le decimos siempre a ellos, o sea, ustedes, la parte profesional es el 30%, pero aquí, es quién ustedes son como personas, ustedes cómo ven la vida, cómo se desenvuelven a nivel social, esas habilidades blandas, eso es lo más importante, que sean buenas personas, que sean personas educadas, sensibles, eso es muy importante. Y siento que todo eso, junto a toda esa estrategia de pilares y una filosofía fundamental, se refleja en una estrategia, si es lo que se ve en redes, que es como todo eso que se ve detrás. Mira que es muy interesante lo que es, porque es que ustedes están reflejando lo que son, es decir, su estrategia de comunicación es, decir la verdad, ser transparentes, ser honestos con lo que ustedes piensan, sienten, respiran todos los días, y es muy curioso porque siento que hay algunos emprendedores que de pronto van a plantear su estrategia de redes y dicen, bueno, ¿qué voy a comunicar? pero es que no puedes inventar qué comunicar cuando de fondo no hay algo interesante para comunicar, o sea, no es como simular que hay algo interesante dentro de la empresa o simular que tengo unos principios o simular que la gente está feliz en mi empresa, sino primero tener algo increíble, tener una serie de principios, valores, una visión, un diferencial bacano, y ya luego la comunicación se vuelve mucho más fácil, porque básicamente lo que están haciendo ustedes es eso. Quiero que profundicemos precisamente en las redes sociales porque me parece fascinante. ¿Cuál es el equipo actual para las redes sociales? Somos tres. Son tres. ¿Y qué cargos, qué perfiles tienen, digamos? ¿Qué responsabilidades? Toderos. Toderos los tres. Cuatro contándote, ¿no? Cuatro contándome. Ok. Ajá. Toderos. Fotos, ideas, se graban. Sí, o sea, pues cada quien tiene su forma de ser, ¿no? Ok. Y tiene su aporte distinto y su óptica distinta. ¿Cómo dirías esos cuatro roles? Entonces está loco, creativo, que yo lo tengo que parar, porque ya, sí, o sea, es muy raro, ¿sí? Pero pues me encanta tenerlo en el equipo, porque es muy creativo. Quiero hacerte una pregunta, ¿ese rol súper creativo es menos organizado? Sí, es menos organizado. Interesante. Bastante menos organizado. Sí, pero es la locura, es el que nos pone a reír, chistes, team, bombardeamos de vainas. Fue el que se hizo asociadora a la exploradora. Con una pistola. Con una pistola. Vamos a poner la foto acá. Eso. Está Pipe, Pipe es, es muy completo. Pipe es, Pipe. Pipe, tú hablas con Pipe y te recarga. Es muy, como muy espiritual, ¿no? Es muy tranquilo. Es, si nos fue mal, es de equipo, la cagamos, nos fue mal. O si es algo, muy bien, nos fue todos muy bien. Es como el neutro, ¿sí? Y es el que lleva al equipo como, vamos, que se puede, ¿sí? Líder. Y Pipe, sí, y Pipe también, pues ha desarrollado su liderazgo, ¿sí? Eso ha sido lo bonito. Y, Pipe nos ayuda mucho con el tema de edición. Él es muy pilo en edición y en ganchos. Él ya sabe y tiene ese ojo de, esto va a ser bueno y no, abandonemos esto. Pipe es un ejemplo muy chévere, lo que yo te hablaba antes ahorita, de que a una persona se le puede enseñar de skin care, se le puede enseñar de lo que tú quieras, pero no se le puede enseñar a ser un buen tipo, una buena persona. De acuerdo. Y así es, Pipe, o sea, tiene unos principios y unos valores muy chéveres, y él al comienzo no sabía nada de skin care, y se pegaba unas pifiadas horribles. Sí. Y me lo regañaba, pues realmente yo no soy muy metido en ese departamento, más viví, y no, que no, que no, que no, pero lo chévere es eso, que es muy humilde y dice, bueno, sí, la cagué acá, vamos a hacer, perdón, no puedo decir que sería así. No. No. Todas las que quieras. No, no, si puedes, si puedes. Ahora sí. Sí, como la embarrací, bla, 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 pero no, voy a hacer esto, voy a tomar mis tiempos, voy a hacer esto, es como muy organizado, y muy enfocado hacia la mejora continua, eso es chévere, eso es otra de las cosas que queremos promover, entonces Pipe ha sido muy así, Pipe ha cogido esos conocimientos que tal vez son técnicos, que se pueden hacer, los coge, y ha tenido una buena base, y ha tenido un crecimiento muy chévere, claro, es que a la hora de contratar eso es lo más importante, digamos que la persona tenga la capacidad de evolucionar, más que llegue sabiéndosela toda, ¿no? Exacto. No sé si ustedes han tenido malas experiencias, nosotros hemos tenido malas experiencias tratando de contratar personas con mucha experiencia, como pensando que la prioridad era que tuvieran los skills duros, ¿no? Como las habilidades duras, técnicas, tal, pero no necesariamente tienen los mismos principios, las mismas habilidades blandas, las mismas culturas, y el choque es tremendo, o sea, por más que sean genios o genias, si no se conectan esos temas, exacto, es algo complejo, y el ambiente de trabajo se pone más tenso, no fluye lo mismo, sí, nos ha pasado, pues digamos que no hemos puesto en primer lugar como las habilidades, no, siempre hemos sido muy, han hecho bien desde el principio, no, 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 pero pues como que siempre haya como esa parte de, como, no sé, yo le digo como conexión, como ese sexto sentido que uno le dice, chévere, y que además hay que divertirse en el trabajo, no, o sea, llegar y verle la cara a un montón de gente que a uno le cae mal, y que se empiezan a rayar, y tensiones, eso no tiene ningún sentido, y es muy chistoso porque hay muchas empresas donde eso es normal, muy triste, sí, para todos, increíble, sí, entonces eso es importante, listo, vamos dos roles, los otros dos de contenido, ¿quiénes son? entonces está José, José es igualmente muy completo, es mega rápido, él es todo el tiempo, ¿escribe? también escribe, o sea, él es comunicador y escribe, hace las piezas gráficas, también hace video, lo que te digo, todos hacemos de todo, súper, todos hacemos bien, el trabajo en televisión, sí, entonces, y llego a un ritmo mega acelerado, que yo le decía, tranquilo José, no te aceleres tanto, porque él es como, no estoy haciendo nada, y como, Dios mío, tengo que hacer algo, ya, ya, o me van a echar, y yo, tranquilo, vamos, calma, ¿sí? entonces él como que nos pone todos, o sea, yo también los pongo a todos mega acelerados, ¿no? y cuando hay que regañar, hay que regañar, pero, sí, José es muy completo igual, tiene varias capacidades, todos son muy completos, José, y el cuarto, ah, perdón, dale, dale, sí, no, José es un poco más calmado, y ve un poco como es de la parte del, del cliente, ¿no? como, lo entiendo, no lo entiendo, entonces, porque a veces nos ponemos muy técnicos, ¿no? claro, precisamente por la formulación, también manejamos como la parte de suplementos, porque somos muy de la belleza, porque la belleza va de adentro hacia afuera, la belleza va de tus hábitos hacia afuera, y muchas personas acá piensan que la piel es echarse cremita así ya, y me va a cambiar la piel, y me va a cambiar la piel en cien por ciento, siempre hemos sido como eso, pero igualmente los suplementos tocan ponerse un poco más técnicos, a veces uno se pone muy técnico, no se entiende nada, entonces, José ayuda como a desglosarlo más tranquilamente, ¿sí? y yo, pues, desde que estoy embarazada, decidimos ya como delegarlo, ¿sí? porque antes, cuando yo aparecía en los videos, eran muy buenos, pero cuando aparecía otra persona, o se hacía otro tipo de formato distinto, no pegaba para nada, o sea, era muy duro, y yo decía, pero yo no quiero todo el tiempo estar grabándome, ¿sí? y menos ahorita, yo quiero disfrutar mi pancita, quiero disfrutar mi paso a paso de todas las cosas, quiero empezar a delegar esta vaina, y se empezó a delegar, y al inicio fue duro, porque fue encontrar un nuevo estilo de comunicación, ¿sí? porque yo hacía los videos y me fluía muy fácil, ¿sí? la explicación, porque conozco, pues, bastante de formulación, de ingredientes, de todos los productos, entonces sacar un video para mí de un producto X, era rápido, era sencillo, para mí los muchachos tienen que investigar, y cómo conocer de ceros, para ya sacar un guión jalado, ¿sí? entonces, ese fue como al inicio, hubo un choque, y una desconexión dura, donde yo no encontraba el estilo, porque para mí Harumi, antes era parecer yo todo el tiempo, y delegar esa parte, era, ese fue un choque ahí duro, y eso fue cuando pasó en Corea, precisamente, que yo dije en Corea, pues, voy a grabar, y voy a, quería ser la más productiva en Corea, y finalmente en Corea, casi que no grabamos nada, grabamos muy poco, sí, nosotros, sí, sí, grabamos muy poquito, sí, realmente poquito, para tener perspectiva, ¿cuánto es muy poco, para ustedes? grabar muy poco, no, fue muy poco, nada, como cinco días, cinco días, pues, sí, sí, tuvo mucho contenido, pues, grabamos muchas boaditas, ¿no? sino que lo que te decíamos también, y es raro, pero pues, sí era, sí fue muy duro para mí, pues, el segundo, tercer mes de embarazo, me tocó en Corea, entonces, los olores, la comida, uno se pone como un perrito, entonces, varias cosas, como que a uno le chocaban, y entonces, ya me la pasaba, era re, quiero, ya vamos a hablar de eso, no se me adelanten, pero pues, digamos que ahí fue un choque duro, de volver a encontrar una identidad, un contenido, de qué nos identifica, otra vez, qué volver a hacer, yo ya no voy a aparecer acá todo el tiempo, va a ser algo muy esporádico, qué vamos a hacer, sí, o sea, ahí fue como nuevamente encontrar, y es, la base fue informativo, realmente, o sea, tenemos que seguir dándole contenido de valor a la persona, ser más dinámicos, con los, ya con los planos y demás, pero eso fue ya como, sí, como se fue dando después. super, ¿cuántas publicaciones suben hoy en día, a la semana? Son dos diarias, por canal, dos diarias, por canal, ¿cuáles canales son? Instagram, Instagram y TikTok, TikTok, y pues, YouTube, que son como un canal, sí, tenemos como, en YouTube y Facebook, se replica el contenido de, y en Instagram y TikTok también, ah, ok, todo se replica el mismo, no, o sea, Instagram tiene su parrilla, TikTok tiene su parrilla, diferente a Instagram, sí, listo, y se replica a Facebook y YouTube, interesantísimo, sí, pues digamos, en Black Friday hicimos muchos contenidos, como seis diarios, o sea, era, era muy cansón, fue mucho, sus ventas, mucho spam. hoy en día, ¿cómo están distribuidos sus canales de distribución? es decir, ¿cuánto viene de ventas por redes? ¿cuánto viene de ventas por el local? bueno, fue como una transición chévere, nosotros empezamos pues al comienzo, solo online, solo en nuestra página famosísima, de Wix, que fue con la que empezamos, y fue muy gradual cuando empezamos a abrir el garaje, que te comentábamos la primera sede, empezó a llegar público, ahí las cambió la estadística, y empezó a aclarar como un 10 o un 15%, más o menos, pasaba que muchas veces la gente llegaba a un garaje, y la había miedo entrar, que tú vas a entrar en una caja, porque pues era una casa, y que le abres así, y entras a la casa y te cierro, pues a mucha gente le da cosas, muchas personas, señoras, pues son como cuidadosas con todo, entonces, eso fue difícil, entonces dijimos, no, pues hay que, hay que abrir un local nuevo, busquemos un lugar chévere, bonito, muy acogedor, muy bacano, para que la gente venga, y tenga una experiencia bonita, entonces ahí, pues nos pusimos a buscar, y busque y busque, yo encontré un local muy chévere, que habían abandonado, era, fue una de las consecuencias de la pandemia, un local muy bonito, que fue una súper oportunidad, porque venía abandonado por la pandemia, que era en el Hotel Lancartor, donde estamos ahorita, que es nuestra sede principal, ahí lo que vimos, llegamos, y eso estaba lleno de cosas del hotel, guardaban todas las camas, como el depósito, todo el depósito del hotel, claro, nos estaba usando, era eso, y oscuro, sin lámparas, sin lámparas, pero dijimos, como tiene mucho potencial, está muy bonito, el sector nos gusta mucho, hagámoslo aquí, y a partir de que, abrimos ese local, el punto, las ventas físicas, empezaron a poner, una tajada mucho más grande del pastel, hasta llegar, empezaron a un 30, a un 40, y en ese momento, estamos casi que, 50, 50, algo que nunca pensamos nunca, que lo conseguimos, esto fue un negocio, que se concibió, como un negocio de e-commerce, online, entonces, ha sido como una transición chévere, pero nos ha enseñado, muchas cosas bacanas, dentro de ellas, delegar, que era lo que estaba tocando ahorita, claro, entiendo que el local, no está en una zona, extremadamente comercial, el tráfico viene, igualmente, por su posicionamiento en redes, sí, está en el hotel, es sobre la 15, pero pues, sí no, o sea, realmente, que alguien entre, esa por ahí, unas, tres personas, que digan, como, ay, esto qué es, pero, sí, cierto, bueno, sí, a pesar de que acogí, una pedazo más grande del pastel, igual todo viene, tal vez, de la misma, de la misma, claro, pero la venta es en el local, digamos, la mitad de la venta es en el local, la mitad online, claro, porque mucha gente no conoce el producto, y mucha gente no sabe, entonces, lo chéreo es que vaya a probar productos, si tiene alguna alergia, lo prueba, y ve, ya hace una prueba de parche, que se le llama, cinco minutos no le reaccionó, bien, me lo llevo, mientras que online empieza, a veces no se tienen esas oportunidades, entonces, ha sido como un concepto chévere, ha sido un concepto también un poquito desafiante, como dijimos, cuando abrimos ese local, dijimos, vamos a abrir más locales, pues, si Dios quiere, todo sigue sucediendo bien, queremos seguir abriendo más locales, y puntos de experiencia, entonces, ahí fue ya la tarea de delegar, porque si yo estoy acá encima, y mi negocio no trabaja, si yo no estoy, pues, me tengo que dar más corto a la vida, hasta los 70 años, y no me puedo mover, la idea fue, empecemos a trabajar más inteligente, automaticemos, deleguemos, demos unos roles chéveres, que los chicos se empoderen de donde están, que les guste todo, y se ha creado como un ambiente corporativo chévere, donde ya cada, pues, la sede ya funciona solita, y nos permite administrarla, y eso nos permite ya empezar a replicar, y abrir más puntos de venta de experiencia, que nuestro siguiente punto es, lo que buscamos en Medellín, y buscamos, pues, también, apalancarnos también del público, entonces, ya que ella es una marca más conocida, pues, que ya hemos tenido una mejor trayectoria, la idea también es, apalancarnos del público, tal vez, en un centro comercial, por ejemplo, que era como un concepto que antes no teníamos muy presentes, porque veníamos muy de la escuela online, de que todo viene de redes sociales, entonces, entonces, es como uno de los nuevos desafíos que viene ahorita para el crecimiento, que es como esa parte física, de que tiene puntos de experiencia, donde la gente llega y reconozca que va por el centro comercial, y reconoce la marca, y demás, entonces, ahí vamos en esa, en esa transición, super, ¿estás bien? Sí, no, me estaba acomodando. Ah, bueno, listo, listo, super, super, ¿cuántas personas son hoy en día? Somos 14, 14, pues, equipo, sin contarnos, sin contarse ustedes, o sea, son 16, pues, está la logística, mi papá, es pieza clave, mi mamá también, nos ayuda como, pues, ahorita, recién, la semana pasada fue Black Friday, y se unió, nos cambiamos a una bodega, y Black Friday, o sea, fue un caos, ya se la pasa como en el local, en la bodega, y está también mi suegrito. ¿Cómo les fue en Black Friday? Uf, sin palabras. Sí, fue algo que no esperábamos, es uno como que nos... ¿Qué estrategia utilizar? Pues al inicio, era una estrategia de descuento dinámico, pero que solo iba a durar tres horas, y el año pasado fue muy bueno, a la gente le gustó, fue muy bueno también en ventas, pero... Es una locura logística. Es una locura logística. Claro. Sí. Muchas personas se confunden también. Y eso fue lo principal, que esta vez yo veía mucha gente confundida, o sea, que era re... No entendieron la promoción, digamos. Sí, no. O sea, yo decía, pues es igual que el año pasado, el año pasado la gente la cogió, la entendió, ¿qué pasa? Sí, es básicamente que se coge cada hora, son tres horas, la primera son como ventanas de 30 minutos, seis ventanas en total, donde en cada ventana cambian los descuentos de manera aleatoria, entre cinco a veinte. Literalmente tenemos un archivo madre, se coge una función aleatoria, y pronto, nos asignan porcentaje, se cargan los precios cada media hora, y cada media hora va cambiando. Entonces la idea es como si tú ves ahorita en esta media hora, lo chévere que queríamos es que las personas, uno, pues pudieran realizar varias compras, que se dieran la oportunidad, que hubiera como ese indicante de, yo me llevo ya esto que estaba en precio. Y entonces has tocado volver a entrar, y ya lo que me llevé ahorita no va a volver a estar. Exacto, o puede que esté con un descuento más bajito, o puede que esté con un descuento más alto, entonces yo digo, no podemos llevar a otro porque está. Claro, para asegurar. Era como un riesgo. Era chévere. Y siempre eran bio gratis, entonces pues comprar a dos veces, tres veces, seis veces, pues no importaba. ¿Y qué metas se pusieron? De ventas para el Black Friday. Bueno, pues es que. Nuestra meta fue que paguemos dos mil pedidos, estábamos esperando. Sí. Pues es que ahí cambió, ¿no? Ahí dijimos, bueno, logísticamente, es terrible, la persona también, en mi parte, la comunicación no me la escogió, cambiemos, sino que ya la habíamos cagado porque un día dijimos, va a ser así, y así va a ser, ¿sí? Entonces, de una vez eliminamos los videos y al siguiente día, de una nos fuimos con la nueva, que fueron 24 horas, van a ser 24 horas de descuentos, en la tienda física y online, y ya. Sino que ahí había el mix de que estábamos justo cambiándonos a una bodega. Sí. Entonces, antes desde el local, se despachaban los pedidos, o sea, es un local bien grandote, entonces despachaban los pedidos, o sea, se tomaba como un solo inventario, ahora nos tocaba dividir doble, digamos, tener los dos inventarios. Claro. Entonces, tener inventario para página web y para la tienda. ¿Y cuántos pedidos salieron en esas 24 horas? Que esa fue la que mejor salió, o sea, ese segundo día. Sí, o sea, esa fue la que se fue, sí. Ajá, ¿y cuántos pedidos salieron en esas 24 horas? En el Black Friday, salieron como... 2500, más o menos. Sí. Súper bien. Loco, o sea, el año pasado fueron por ahí unos 300. Por muchos, es difícil pronosticar eso. Y es muy difícil, perspectiva, en promedio al mes, ¿cuántos pedidos salen? De... 1500 a 5000, sí, 4 a 5. 5 a 5000, sí, los mejores meses fue hasta 5. Claro, o sea, en 24 horas vendieron un tercio del mes, o lo que se hace en otros meses. Sí, un tercio, un 50%. Guau, genial. Ahorita su vida, sí, no, pues está más quieto, pero sí. ¿Qué perfiles, digamos, qué otros perfiles en su empresa están conectados con la facturación, con el número de ventas? Es decir, ¿hay equipo que esté de alguna forma variabilizado por las ventas? ¿O son ustedes directamente los únicos que están en control del número de ventas y de facturación? ¿Alguien que gane comisiones por las ventas? ¿A todo el equipo de ventas? Todo el equipo de ventas. Claro, todos van con, sí, con bonificación sobre sus ventas y, ¿qué más se hace? Sí, son ahorita 11. Entonces, tenemos dos departamentos que es ese y el de ventas que son 11 personas y los chicos, sí, tienen su base y siempre es en base a lo que vendan. Tenemos comisiones grupales, individuales, de todo, pues para motivarlos, para demás. Ya, ¿cuál es la meta de facturación del mes? No sé, te voy a decir, con la que empezamos este año fueron por ahí 500. ¿500 millones? Sí, sí. Ya. Y pues de ahí ahí lo hemos ido ajustando progresivamente, pero es más o menos este año. Bien, súper interesante. Listos. Quiero que... Sí, no, ya como en Black Friday para cerrarlo, que fue muy loco, o sea, yo realmente no me esperaba eso, el equipo tampoco se lo esperaba, nadie se lo esperaba, o sea, y abrimos, extendimos el horario de 8 a 10 de la noche, de 8 de la mañana a 10 de la noche y yo vi a las cámaras y a las 7 y media, pues yo vi a las 7 y media de lo que se alcanza a ver el pedazo de la cámara, había fila y llegaron, abrieron a las 8 y estaba completamente lleno, completamente lleno y yo decía qué loco, ¿no? Y bueno, de pronto, por la, por el inicio, ¿no? Por el, las aperturas de puertas que la gente estaba esperando, pero no, todo el día se mantuvo muy lleno, era, o sea, fue como, lo que nosotros decíamos era hacer 3 ferias, fue este Black Friday. De alguna forma fue la acumulación de los 3 años que llevan, posicionando, dándose la marca, como que fue el momento. que para uno es raro en el momento de verlo, ¿sí? porque uno hace videos y dice como, bueno, pues esta es la meta y ojalá nos vaya bien muchachos, vamos que vamos, pero ya cuando uno lo ve todo así, full, que hasta los de mercadeo, todos estábamos vendiendo, ¿sí? Pipe estaba vendiendo, David estaba vendiendo, llegó, fue re, vendí 3 ginseng, sí, o sea, todos, porque estaba demasiado, demasiado, demasiado lleno, entonces, sí, eso fue lo chévere de que a veces uno no mide las estrategias o no se provisiona lo suficiente porque no cree el alcance que va a tener. Muy interesante. Entonces, realmente, eso nos ha costado un poco, más que todo en inventarios. En este momento la página web da tristeza. Un coco pelón. Sí, el Black Friday nos dejó, nosotros pusimos todo en Black Friday, no fue como, ay, dejemos esto para el Black y esto para después. No, nosotros dijimos todo, pues si se vende todo, pues chévere. Claro, ya se volvió un problema de stock. Pero hubo el de fondo uno diciendo no se va a vender todo. Sí. Cuando ya vemos y yo, pucha, no hay nada. Buenísimo. Sí, y pues la importación todavía se demora y uno, ya llegó diciembre. Eso era el, sí, eso fue lo, eso es como lo chistoso que cada vez uno va mejorando y la idea es como mucha gente nos dice, ay, pero todo está agotado, todo el bendito tiempo del jabón de arroz nunca lo consigo. Un ejemplo que es de los productos más vendidos. Yo le, cuando hago lives, porque también suelemos hacer lives todos los días, les digo a la señora que más que yo quisiera tener ese jabón todo el tiempo activo, ¿sí? Pero realmente es que uno no, por más pronósticos y nosotros le decimos listo, pongamos que en este mes vendemos el doble de la anterior y pedimos en base a eso y no, no funciona, se sigue agotando. Entonces decimos como, sí, es loco, o sea, como ir midiendo en estos espacios, en estos años de crecimiento así más grandote, medir la, toda la demanda es un reto mental de arriesgarse un poquito más o de verla más grande, mucho más grande de lo que se lo imaginaba. Exacto, entonces digamos, dijimos, vamos ahora sí a traer mucha más mercancía. ¿Y les da susto? No, no, no nos da susto, pero pues ya no cabe, entonces tocó pasarnos a una bodega, cuando nos pasamos a un burro de bodega porque son 500 metros de bodega y pues recién llegan dos personas con las cajas que tiramos de la bodega, es como, un ojo de pucha cuando vamos a llenar esto, ¿no? Pero pues digamos que eso hace parte como del proceso del crecimiento, siempre se toma en riesgo si traemos, pero pues chévere y pues gracias a Dios se agota muy rápido que le seguimos cogiendo el, ahí vamos cogiendo el tiro. Claro, quiero que terminemos de entender la estrategia de marketing, entonces actualmente publicamos dos veces al día, hay cuatro personas digamos dedicadas full al contenido, a la comunicación, tenemos Facebook Ads activo, actualmente, ¿cuánto presupuesto? Cuatro millones, cuatro a cinco millones, ¿y es pauta solo de remarketing o también para nuevas audiencias? Ambas, ¿y sabes la distribución? ¿Cuánto de remarketing? ¿Cuánto de nuevas audiencias? la verdad eso lo delegamos a una agencia, lo delegamos a una agencia, sería como una persona adicional del equipo, que es una agencia, un muchacho, que nos ayuda, súper, súper interesante, ¿y calculan el retorno de esa pauta? Sí, ¿me sabe eso? ¿Cuánto es el retorno? Pues el ROAS, sí, pues normalmente se sostienen un catorce a un treinta y dos, es como el ROAS nuestro, mensual, cuando se baja, ¿qué pasa? sí, pero el de Black Friday fue, subió a doscientos treinta y cinco, una, doscientos ochenta, otra, sí, varias campañas estaban por encima de cien, que era como, ¿qué pasó? Impresionante, felicitaciones, muchas gracias, muy, muy buen, muy buen Black Friday, bien, bien, quiero que pasemos a hablar de algo mega interesante y es, ¿tienes mucho calor? No, perdón, ¿prendemos más ventilador? tranquilos, si quieres pongámoslo más acá, ¿sí? ¿sí? ¿puedo hacer una pausita así? Sí, claro, sí, 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 ¿quieres que pausemos? No, voy a hacer ir al baño, dale, dale, y si quieres pon el ventilador más acá, para que les llegue a ellos, si es que hace calorcito, y como habemos, tres, bien, volvemos, se ve, viene la sección de cierre, de este podcast, y creo que va a ser, supremamente interesante, porque, quiero entenderlos a ustedes, ¿por qué emprendieron en pareja? siento que es un tema bien polémico, a veces sale bien, a veces sale muy mal, ¿cómo ha sido emprender en pareja? Cuidado con lo que dicen, en la casa hablamos, no, pues es, es muy bonito, ¿no? o sea, primero, claramente es algo muy chévere, es algo muy gratificante, pero como muchas de las cosas gratificantes, y más bonitas en la vida, son difíciles, entonces, es difícil a veces, solo llevar una vida en pareja, un matrimonio, un bebé, una familia, lo que sea, es difícil de por sí, se necesita mucha paciencia, mucha comunicación, mucho entendimiento, y ahora, penetrarle este aspecto adicional, trabajar, siempre, complejiza un poquito la situación, entonces, en ocasiones, a veces, salen cuestiones del trabajo, que afectan a la personal, y la personal del trabajo, pero haya sido como un aprendizaje, para los dos, ¿no? como es saber, cada vez, como es saber, a cada cosa darle su lugar, discriminar muy bien, muy bien cada tema, y sabemos entender mejor, ¿no? y nos hemos, es un proceso, ¿no? ¿Qué es lo más difícil, de ser pareja y emprender? ¿Qué te digo? ¿Qué consideras? Pues digamos que lo, lo más difícil, lo más difícil, nos, es, o sea, tal vez, es como cuando hay algo, que no nos entendemos, ¿cierto? algo como que no estemos de acuerdo, por lo general, vamos muy alineados, ¿sí? Pero hay cosas como, como que no, sí, no sé, digamos, el viaje a Corea, ¿te acuerdas? Que tú me decías, vámonos después, aún no es momento, y yo, no, ya, o sea, vámonos ya a ver fábricas, ¿por qué no? Sí, pues, eh, eso es como cosas así, pero que igualmente, fuimos a Corea, pero, pero sí, o sea, como que dejamos ver el punto de cada uno, y miramos como que lo mejor, y, yo siempre he sido como más, la, la arriesgada, la loca, la que propone vainas raras, y él es el, y que me aterriza, el que me dice, uff, tal vez sí, pero no así como lo dices, más bien, veámoslo de esta manera, entonces, digamos que, también, pues, ha sido muy bonito el proceso desde el inicio, porque ha mejorado mucho la comunicación, sí, entonces, siento que decirnos las cosas, ahí mismo de, pero no me dijiste, o, no sé qué, o, pero eso no estuvo bien, o, pues, yo ni por enterado estaba, o vainas así, fortalecen mucho más la comunicación, de todo, pues, no todo el tiempo, pero sí de enfrentarse a charlas incómodas constantemente, ¿sí? Claro. De cosas que nos van a gustar, pero muchas otras que estamos en desacuerdo, entonces, ha sido bonito, porque, pues, se fortalece en ambas cosas, siento yo, o sea, no lo veo tan lejano, si no lo veo como muy, muy, muy de los dos, sí, mejoramos mucho en la empresa, se mejora mucho también la parte personal, claro, sí, entonces, que si yo soy capaz de decirle a él, en la empresa, sí, que yo en las cosas de la empresa soy como un poco más directa de, no, mi amorcito, estuvo raro ahí, ¿no? Como chistoso, o, pidamos más, o cosas así, también en la casa, soy más abierta a hablar un poco, porque yo no hablo mucho, me cuesta un poco, digamos, decir cosas que no me gusten, jeje, hablo más cerca. Entonces, si ha sido un proceso que ayuda a fortalecer ambas cosas. Tiene, sí, los beneficios, digamos, de una confrontación, ya sea laboral, tiene implicaciones, y se extrapola a la vida personal, entonces, son cositas chéveres que uno aprende, de comunicación, los lleva de su vida personal a la laboral, entonces, eso es una de las cosas que es más desafiante, más difícil de, de uno saber qué cargarse, no cargarse las cosas negativas, y cargarse las cosas positivas. Siento que eso es lo más difícil de balancear, pero lo que nos ha funcionado, y ahora sentimos, pues, que es, muy bonito, siguen habiendo retos, nunca van a dejar de haber retos, incluso cuando, tengamos 80 años, y llegamos hasta allá, pues, siempre van a haber retos, pero, se ha sabido llevar muy bien, y se hemos hecho algo, pues, muy bonito, siento que, trabajar con tu pareja, y con la persona que amas, es, es algo muy, muy chévere, y es una de las experiencias más bonitas, que uno puede tener en la vida, uno puede compartir con esa persona, en diferentes ámbitos, y, es muy gratificante, diría yo, es muy chévere. ¿Es posible hacer una línea, entre los temas, o inevitablemente se mezclan, trabajo, y personales? No, se mezclan, yo que por más que uno diga, no, se van a mezclar, no, hay que alejar la persona, no, pues, si hubo a mí algo que no me gusta en el trabajo, pues, yo me pongo de raca en la casa también, ¿sí? ¿Y yo qué habrá pasado esta vez? Sí, pues, es muy difícil que uno diga, ya, salimos de la bodega, salimos de lo que, no ha pasado nada, te amo, tranquilo, no, pues, si hay la tensión, se habla, ¿no? Se llega al acuerdo, pero pues, digamos que el ideal es ese, llegar a ese punto ideal de, de estamos trabajando, son cosas del trabajo, estas son el personal, pero pues siento que si va a llegar a un punto así como se mezcla y se complementa a lo bonito, también hay un punto en donde lo malo también hace parte de ambas cosas, sí, pero pues también afortunadamente siento que lo bueno desde el inicio ha sido que, cada uno tiene muy claras sus aptitudes en lo que es bueno y cómo nos complementamos, ¿sí? Entonces es cierto que eso también nos ha ayudado mucho tanto a delegarnos cosas, ¿sí? como a tener responsabilidades, cada uno tiene su responsabilidad sin llegar a nosotros, nunca hemos tenido la conversación de tú eres responsable en esto y yo en esto y ese es tu departamento y este, no, o sea, siempre hemos sido como muy claro, pues, si yo sé que él es el mega duro financiero y me dice que estoy haciendo una mega estupidez, pues yo digo, no, pues tienes razón, ¿no? Por más buena promoción tampoco me puedo poner tan loca, entonces como que sí sabemos mucho como en quién es bueno en qué, ¿sí? Y le damos mucho esa libertad y nos apoyamos mucho, entonces mi esposo, él es súper modesto, pero él es muy inteligente, o sea, es muy, muy inteligente, extremadamente inteligente, o sea, te habla chino, japonés, coreano, ruso, alemán, francés, portugués, no, pues un poquito de cada cosita, pero en cada país se desenvuelve súper bien, ¿sí? En programación, él ha aprendido todo de programación de ceros, o sea, el módulo mayorista nuestro a un inicio fue todo hecho con código que él hizo, muchas cosas que en este momento están, están, o sea, son hechas 100% también por él de una mezcla de cosas, de plataformas, mira la mejor, cuál es la mejor óptima, o sea, siento que eso yo nunca jamás lo hubiera hecho, ¿sí? O sea, yo hubiera sido muy vieja escuela, y él siempre, miran cómo delegar, cómo podemos optimizar todos los procesos que se puedan, siempre la parte de tecnología, programación, entonces eso es como, un tesorito, sí, entonces, esto que está pasando acá me parece excepcional, importante, mi papá fundó un negocio familiar hace muchos años, y gracias a eso, digamos, nuestra familia salió adelante, y toda la vida yo veía a mis papás emprender juntos, y crecí traumado, porque no era, digamos, no era una relación terrible, pero tenía una relación muy difícil, y durante muchos años, lo único que había era peleas, etcétera, era una relación muy compleja, y, digamos, yo crecí con la idea muy clara de que emprender con la pareja es algo que es imposible, que no quería hacer, y yo hoy tengo esa regla, digamos, algo que le digo mucho a mi novia, y que hemos hablado juntamente, es como, tenemos esta regla, cada uno tiene que hacerlo de uno, y tal, viéndolos a ustedes, es bonito ver como todas las reglas se pueden romper, y especialmente porque, digamos, el recuerdo más fuerte que yo tengo, más claro, como la relación de mis papás, es que yo frecuentemente es lo que escuchaba de que uno hablaba del otro, era malo, su papá hizo tal cosa, su mamá hizo tal cosa, hoy en día afortunadamente es súper diferente, y ellos están en un momento increíble en sus vidas, pero en ese momento de crisis y tal, solo hablaban mal de ellos, y hay que ser sinceros, y hay una lección muy importante de esto, y es, esto que veo muy en ustedes, es una admiración genuina del otro, y un respeto por lo que el otro hace, y por las habilidades del otro, y ahí digo, esa es la pieza que faltaba, eso es lo que hace que tenga sentido hacer un proyecto juntos como pareja, y no de pronto llegar al punto, que es algo muy frecuente, como algunas parejas en donde, como que la otra persona hace algo bueno, y le cuesta como aceptarlo, le cuesta como admirarlo, le cuesta, y entonces a largo plazo eso va a tener muchos problemas, entonces los felicito, me encanta, y bueno, faltó lo que yo admiro de Vivi también, sí, no, o sea, sí, siento tal cual, ¿qué es eso? ¿cómo es el respeto bonito por el otro? y pues ahorita, gracias a Dios las cosas también, puede que en algún momento llegue una crisis, pero pues eso es algo que siempre queremos, en lo mayor de la medida posible, eso siempre es el respeto por el otro, ayuda un montón, y lo que yo más admiro de Vivi es, como esa forma tan única de ver el mundo, que yo digamos, en mi hogar yo crecí mucho, mi papá es militar, y pues siempre fue como muy cuadriculada las cosas, si se hace sí, usted sale del trabajo, y llega a la universidad y le busca un trabajo, pero yo crecí como mucho con esa escuela, y yo nunca crecí con la escuela, tal vez de arriesgarme, de mañana será nuevo día, vamos a ver qué pasa, siempre como tener todo planeado, y mis riesgos, todo esto, entonces siento que Vivi, es algo que es muy único de ella, que a veces muy pocas personas lo tienen, y es como ese espíritu de uno hacer lo que uno quiere, y lo que lo apasiona, y lo que lo hace feliz, y si uno está tomando una decisión en base a su corazón, es una decisión correcta, no importa si la decisión se va hacia el piso, o la decisión vuela, entonces es algo muy bonito que yo valoro, y realmente eso me ha cambiado a mí mucho la vida, y me ha transformado mi óptica de vida, que en este momento la comparto mucho, y se me hace una forma muy admirable, muy loable de ver la vida, y es algo muy especial, y es ese espíritu, esas ganas, como esa alegría, esa alegría, ese carisma, el corazón también, siento mucho, que es una de las cosas que yo más respeto, que es una mujer también muy inteligente, muy chistosa, muy espontánea, todo, pero esas cosas más bonitas, que la que me hizo enamorarme realmente de ella, antes de conseguir un negocio, antes de cualquier cosa, fue ese corazón, ese espíritu tan bonito que tiene. ¿Cuántos años llevan ustedes de conocerse? Seis. 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 ¿Y tantos días? Les pregunto eso por una razón específica, y es, con mi novia constantemente hablamos de esto, y es, ¿será que todavía nos admiramos y nos hablamos bonito, porque todavía estamos enamorados? ¿O es algo más? Que leímos un artículo que nos tramó una vez, y dice que el enamoramiento solo dura tres años, máximo, y que no hay que tomar decisiones en esos tres años, que no hay que, digamos, tomar decisiones a largo plazo en esos tres años, porque puede que hayan químicos en el cerebro, que estén transformando la realidad, etcétera. Entonces, es muy chévere eso, porque ustedes llevan seis años y se aman profundamente, se respetan, se aprecian, y eso me parece increíble, creo que es algo que todo el mundo se merece, y algo que todo el mundo debería buscar, ¿no? Una pareja que lo haga así de feliz. Sí, porque desde el inicio, a pesar de que pues estábamos en la universidad y nos conocimos, un par de universitarias tal y cual, había admiración desde ese momento, pues tal vez se han transformado cosas, ¿sí? Pero desde un inicio hay cosas que uno admira de esa persona, y siento que pues cada vez que pasan los años, uno rectifica más que fue la mejor decisión, y que esa admiración crece, no siento que sea de enamoramiento, sino de que, sí, las habilidades de cada uno. Y lo otro también, pues que tú mencionabas, se me hace importante mencionarlo, hemos cometido cagadas, pero nunca nos echamos la culpa, ¿sí? Eso se me hace importante. Genial. Entonces, digamos, a veces yo en mi desorden, en mi afán de pedir rápido, de hablar con el coreano rápido, se me olvidó decirle una vaina que era re importante, ¿sí? Y después a Juanchito le toca a ver. Y ahora pues le toca a mi esposo arreglar eso. Gastarse como ocho horas, rígando, cerrarcito. Sí. Pero sí. Pero pues, digamos, él me dice como, cita, pues, ten más atención en la próxima en esto, ¿no? Que el afán no te gane, porque a veces el afán me entra, y me entra el impulso de, we, pucha, digamos así, veo la página web vacía y soy re diosito, ¿qué pasa? Sí. Entonces, digamos que en esas cosas también es importante, como saber corregir al otro se me hace importante. Saber corregir, saber decirlo, saber tener el modo también de expresar las cosas. Y no decir como, ay, es que usted, por su culpa se retrasa o no tenemos mercancía, no. Claro, el no juzgar se aumenta el nivel de confianza de forma extrema, porque si uno tiene el susto de que si la embarro me van a decir tal cosa, entonces, igual nos vamos a equivocar, pero entonces ahora lo vamos a ocultar, ¿no? Y lo mismo pasa en los equipos. O sea, cuando alguien que está juzgando, cuando alguien se equivoque, lo señala, entonces la gente empieza a ocultar, a no mostrar, a no ser vulnerable. Entonces, es un desastre. Pero que igualmente es importante que el otro me digan que la cagué. Para yo en la próxima, por más afanada que esté, pues no va a repetir. Así es. Entonces, esta vez es más importante. De acuerdo. Saber corregir y no echar culpas. Somos la misma masa, somos la misma vaina. Sí, son cosas bonitas que claramente sí juegan algunas sustancias en el cerebro, en el enamoramiento, eso siempre pasa, ¿no? Todo es más bonito, todos colores de rosas, no se ven defectos, pero también, también no sabe en el fondo qué cosas bonitas estructurales que más allá del enamoramiento existen. Claro. Y si se trabajan, si se les dedica el tiempo y la atención, van a seguir cultivando. Entonces, como también mi consejo hacia ti. Súper recibido. ¿Cuánto llevas con tu novio? Nosotros conocemos desde los 12 años. Ah, no. Pero llevamos 3 años de novio, 4 años saliendo, pero hace unos 8 años coqueteándonos en Instagram. Ah, bueno. Llevamos como toda la vida, pues, conociéndonos poco a poco. Ah, no, muy bien. Pero estoy de acuerdo, o sea, siento que es un mecanismo bellísimo, perfecto el enamoramiento, o sea, porque son 3 años, un poquito irracionales, está perfecto, que lo preparan a uno para todo lo que se venga después, que tiene que ser algo mucho más allá de las emociones básicas, algo mucho más profundo y a largo plazo. Siento que es un mecanismo perfecto. Y que lo fácil, siento que el camino fácil es, ay, no nos entendimos y chau. Claro. Entonces, realmente, y eso siento que lo hemos aprendido mucho, es, uno, ¿cómo que batallar contra él? Pero, ¿cómo le olvidó? Yo siento, esas pruebas que le pones a uno. Sí, como uno lidiar contra esa frustración, y como uno batallar contra lo mismo, como, yo siempre, toda mi vida he sido como muy orgulloso, y digo, no, nada, chau. Entonces, siento que ha sido como un choque, incluso hasta de identidad, como uno va a decir, venga, no, hay que empezar a ser más maduro en ciertas cosas, sí, dejo al lado de eso, pero estoy ganando mucho más. Siento que es una batalla contra uno mismo, eso, pero que es muy gratificante y da unos fotos muy bonitos. Te entiendo perfectamente, sí. Y, tenemos que hablar de la cereza del pastel, de Franco. ¿Cómo es emprender, liderar una empresa, y estar embarazada? Estoy seguro que hay muchas mujeres que nos están viendo, algunas están embarazadas, otras no, pero, sobre todo, sé que hay una serie de mitos, cosas que serán verdad o no, respecto a emprender, liderar proyectos, y estar embarazada. Pues, siento que desde el inicio es la actitud que tú le pongas, ¿sí? El embarazo, pues, yo desde niña, siempre he querido ser mamá, siempre, incluso antes de ser novios, yo te decía, ¿tú quieres tener hijos? Si no quieres tener hijos, pues yo no hablo con esta persona, porque, pues, ¿sí? Entonces, siempre ha sido como algo muy fijo en mi vida, algo que no es negociable, y me sueño con una familia grande, sí, la verdad, nos soñamos, con una familia con muchos perros, hemos adoptado también un montón de perros, desde que estamos en Harumi, hemos adoptado seis, y he querido más, pero, dicen que ya es mucho perro, en la casa hablamos, 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 en la casa ya es muy exagerado, pero sí, me vamos mirando para el séptimo, sí, bueno, eso es como lo que siempre, desde chiquita, me ha gustado mucho, pero también he tenido mucho la parte empresarial, desde niña, o sea, siempre, entonces siempre ha sido como, como que siempre me he visto en empresa, con hijos, con mi esposo, es algo que, en este momento siento que, la verdad, pues, no me ha dado duro, sí, ha sido muy bonito, porque es algo que yo he soñado también desde niña, sí, es algo que yo siempre he querido ser, y como sí ha dado, gracias a Dios, todas las condiciones que está, de que, pues, la empresa está bien, tenemos un equipo ultra, mega maravilloso, sí, que eso es el equipo, o sea, en serio, nuestro equipo es una locura, somos muy unidos, todos se caracterizan por humanamente ser, demasiado increíbles, cada uno tiene como sus retos personales, bueno, es un equipo muy, muy lindo, que contamos, cuento con ese backup, con ese, esa fortaleza ahí, que está fuerte, esa base que está ahí, que precisamente estos, estos nueve meses, porque ya, ya se puede venir, estos nueve meses, ha sido un equipo muy sólido, sí, mi esposo también ha sido la base mega full, de que hay cosas, pues, obviamente, entonces, es que en el embarazo, yo digo, que tienden a exagerar muchas cosas, ¿no? Dicen como, que se pone súper loca las hormonas, que uno no se entiende, o que no se puede agachar, o que uno no se puede agachar, o, o que no haga, hay muchas vainas, que uno no, no sé qué, como que, ay, la porcelanita, la, la fastidiosa, no, yo cuando llegaba a mercancía, yo cargaba cajas igual, o sea, pues, con responsabilidad, ¿no? Pero todos me hacían como, Vivi, no cargues, y yo, ay, no estoy enferma, tranquilos, estoy vital, es algo que yo anhelaba hace mucho, y ya, todo bien, entonces, siento que es la actitud que le pongas desde el inicio, lo que marca realmente, un embarazo bonito, o, un embarazo más duro, ¿sí? Que hay personas también que, no sé, las engaña la pareja en pleno embarazo, eso debe ser terrible, sí, porque uno sí tiene la carga de hormonal, pero siento que puede ser para bien o para mal, entonces, sí, gracias a Dios, la familia, nuestra familia siempre ha sido un apoyo, súper mega duro, mis papás siempre me han dicho sí a todo, yo en el colegio faltaba un montón por los viajes a China, y mis papás nunca me dijeron como, ay, no, estás faltando al colegio un mes, no, o sea, lo que usted está viendo acá no lo va a repetir nunca, y esto es mucho más valioso que el colegio, chao, incluso yo pensaba no estudiar en la universidad, pero ahí sí fue como mala presión, pero uno me decía, no, pues todo bien, tranquila, mi mamá sí era como, no, estudie, pero siempre han sido como el apoyo muy duro, de mis papás, entonces como que tener todo ese ambiente tan bonito es, es una fortuna, la verdad, es ser uno muy, muy afortunado, y pues gracias a Dios están todas las condiciones muy lindas, que llegó el chiquito, y siento que el reto realmente es ya cuando esté con nosotros, de ahí sí intentar ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor empresaria, la mejor hija, ahí siento que ya está el reto más complejo, pero durante el embarazo, no ha sido, todo el pelo, pues lo normal, no, lo casual, claro, de alguna forma, tal vez con más planeación, tal vez con más accidentalidad, pero, es como si se hubiera preparado, se hubieran preparado para este momento, ¿no? porque a lo mejor, y que hubiera pasado al principio, hubiera sido tal vez diferente, sin tener equipos, sin tener cosas más establecidas, entonces de alguna forma, esa preparación permite que te lo disfrutes, tal cual, exactamente, sí, eso es, sí, cada cosita va desarrollándose, ¿no? entonces uno siempre tiene una preparación, muy en el fondo de uno, tal cual, como unas metas que uno quiere, y ya la voy a dar uno los, los trayectos y los caminos que, que hay que tomar, genial, ¿en algún momento han pensado tirar la toalla? ¿Al inicio yo cuando estaba sola? Sí, pues siento que sí, pero después no, nunca, Sí, pues en ese momento como que, pues no había ventas, nada, es como el momento más difícil, ¿no? Sí, al inicio, ¿no? Pues que uno inicia con toda el, la chispa, y nos, pues todo el impulso, pero pues no es lo que uno espera, ¿no? Siempre es como el choque de expectativa, realidad de, por más apasionada que yo esté, y por más asesorías por videollamada gratuitas que haga, pues no va a ser el retorno realmente de lo que uno está esperando, ¿sí? Entonces eso fue como en agosto, y en ese diciembre, yo sí lo contemplé, como de, de hecho, como que en ese diciembre me desaparecí de redes un rato, porque me puse a ayudarle a mis papás en el centro, pero sí, eso fue como el único momento que yo dije como, ¿será que sí vale la pena? como, sí, pero pues, ya uno como que vuelve a reconectar, y dice pues, sigamos, con toda, pero sí, ahí como que el último es, la pasión no siempre va a ser la constante en un tema de emprendimiento y menos al inicio, la disciplina es lo que debe primar siempre, esté uno apasionado o no, tenga la disciplina que prevalezca siempre, eso es como lo más importante que hemos tenido, entonces así, uno esté con toda, o hayan mil galletas por hacer, mil problemas, pues está la disciplina de uno responder por todo, y como, claro, sí, ¿creen que emprender es para todo el mundo? me parece una pregunta, pues, pues yo siento que cualquier persona, pues bueno, una persona con una buena salud, en general, una persona promedio, tiene las capacidades físicas y mentales para poder hacerlo, ¿cierto? ahora ya son cosas que están por, todo el mundo tiene sus capacidades, una persona no tiene esas capacidades para hacerlo, pero ya hay otras 20, 100 variables alrededor de eso, entonces a veces algunas son oportunas, pues la oportunidad de la vida, algunas son suerte, otras son educación, otras son muchas cosas que interfieren, que hacen que esas capacidades que una persona tenga, se materialicen en el emprendimiento, así lo consigo yo, entonces, porque tienen que conjugarse varias variables, no en todas las personas va a suceder, pero en teoría en una línea base, todos tienen la capacidad para hacerlo, exacto, entonces es como, sí, es rara esa pregunta, sí, pero, creo que es como lo mejor, ¿qué le dirían a alguien que nos está viendo, y en su empresa, en su emprendimiento, no le están saliendo las cosas como le gustaría? Que es normal, que eso todos, todos hemos pasado por ahí, de que realmente, es preguntarse en ese momento de, no están saliendo las cosas como yo quiero, bueno, primero mirar como, qué está pasando, ¿no? hacer el ejercicio introspectivo de, qué proceso está haciendo, qué se puede mejorar y demás, pero, pues más allá de eso, es preguntarse como también para qué, ¿no? pues como para qué está sucediendo este, este problema en este momento, o, pues, para qué me prepara y mejor, para el siguiente no sé qué, para qué, contrate tal vez una nueva persona, para qué, llegue un, este es un nuevo reto y una vez lo afronte, voy a estar en x y x cosa, sí, lo que yo te decía al inicio, la pasión y más en esos momentos donde las cosas no van bien, la pasión no está, sí, pero es tener muy claro el sueño y la proyección de donde uno quiere llegar, se me hace lo más importante, es donde uno se ve, cómo quiero estar, y realmente este problema, sí, si lo afronto y lo asumo, me va a llegar, me va a ayudar a estar un paso más cerca a eso que yo quiero llegar a ser, entonces es seguir con toda, y, y sí, eso es como lo más importante siento yo. Sí, yo diría, sí, como resumiendo eso, como lo primero es que uno se haga un cuestionamiento profundo de, esto que estoy haciendo ahorita me satisfe, como las preguntas del Ikigai, esto que estoy haciendo me satisface, me hace feliz, me veo haciendo toda la vida, esto que estoy haciendo lo hago por gusto, por pasión, eso es una cosa importante, porque a veces si solo vender por vender, no te quedas sin sustancia a la hora de vender, entonces es, esto que yo quiero hacer me apasiona, y siento que puedo ayudar al mundo y me gusta, me llena plenamente, eso sí, la pregunta es y la respuesta es sí, no importa cómo lo esté yendo, siento que si eso está, ya es cuestión de tiempo de trabajo, de actitud mental para seguir dándole, pues siempre va a jugar la suerte en algún modo que otro momento, pero eso es lo más fundamental, eso es la respuesta de decir sí, y otras cosas que yo le digo a la persona, uno pues es el optimismo, claramente, uno tiene que tener optimismo, eso es súper importante, intentar apoyarse de personas cercanas, siento que eso ayuda mucho, cuando uno está, a veces uno ve la forma, la vida de cierta manera, uno es rodearse de gente, y gente que no solo, gente cercana, sino gente positiva, gente que, que lo nutre, eso es importante, o sea, que uno no tenga personas que, ay, pero no haga esto, o tal vez a veces, incluso los papás con todo el amor del mundo, a veces caen ese pecado, que es decirle, no, mi hijito haga mejor esto, y trabaje por acá, que lo haga mejor, a veces es como no saber a quién escuchar, eso es muy importante, cuidarse de esas personas que creen en uno, y creen en su pasión, eso es fundamental, ser muy estructural, y muy organizado con lo que, y hacerse un autoexamen, siento yo, si esto no está funcionando ahorita, está la parte emocional, y está la parte también racional, como, miremos cada una de las variables, qué es lo que está funcionando acá, qué no me está funcionando, qué podría hacer mejor, qué está haciendo mi competencia, cómo hacer todo un estudio, qué quiere mi mercado, es como, muchas veces en finanzas se abre esto, y se miran por ejes, entonces tú miras tus proveedores, tú miras tus clientes, tú miras tu competencia, miras tus sustitutos, entonces, cómo hacer un examen muy consciente de eso, si uno puede financiar para educarse más en esos temas, en cualquier curso que uno pueda para eso, también es fundamental, y como último consejo, yo diría también organizar tu propia vida, eso es muy importante, entonces, si tuvieras un desorden, muchas cosas, pues, sacar un pedifero adelante, va a ser desorganizado, es importante que, pues ya, eso va a masa ya también, pero si uno puede levantarse temprano, tener buenos hábitos, hacer ejercicio, como intentar optimizar su vida, de muchas maneras chéveres, para que uno esté más alegre, todas las sustancias en el cerebro funcionen mucho mejor, comer bien, dormir bien, eso es como lo último de la lista, que también siempre es muy importante, eso sería. Viviana, Juan, y Franco, gracias por venir a Chima Emprender, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo la pasaron? Muy bien, muy bien, muy chévere, muy bueno, muchas gracias, muy chévere, ¿cómo se sintieron? Muy bien, bien, chévere, salió muy bueno, muy valioso, muy valioso, todo lo que nos compartieron, no quedó demasiado largo, no, no apenas, la gente se cansa, desde que, para nada, digamos, hay videos largos, y hay videos aburridos, siempre que sea interesante, la gente se queda, se conectan con la historia, les gusta escuchar, un podcast uno lo consume, como en un mood diferente, ¿no? A veces uno está haciendo otra cosa al tiempo, entonces uno va escuchando, va trabajando en algo, entonces, es chévere que sean largos, hace poquito he escuchado un podcast de Elon Musk, de tres horas, tres horas hablando, ese loco, ¿qué hace con Joe Rogan? Hablo con Lex Friedman, es otro loco de podcast, de Estados Unidos, y chévere, chévere, bacán. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Sí, muchas, muchas gracias. Y cómo hacer algo distinto, ¿no? No habíamos estado como en un formato así, era corral, pero esa es la primera vez que íbamos, la semana pasada, nos cogiste en Black Friday, cuadramos el mar, y nos ponemos bien, dijimos, qué pena, por la reprogramación, pero no. Hay que salir, hay que hacer algo, vamos a hacer una cita doble. Ah, bueno, ahorita, chévere. Y seguramente ya estará Franco en un mes, ¿no? Ya estará. Una semana, dos semanas. Exacto. Sí, eso va bien. Mucha suerte con eso, seguro que les va a ir. Muchas gracias. También felicitaciones por todo lo que han conseguido aquí. Sí, gracias. Un equipo muy pilo, muy chévere. Gracias. Seguir va muy bien, que van a seguir por buen camino. Sí, miramos mucho trabajo a ustedes y ya, hasta que lo que nos quede. Presentado por Juliano Talora, dirección y edición, Ángeli Espinosa, graficación y producción, Juan Camilo Pérez, social media, Nat Carrero. Chimba Emprender es un podcast creado y producido por Neuropunk. Síguenos en redes sociales, arroba marketing punto Julián, y arroba chimba emprender. No.